De acuerdo a declaraciones del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal La Barbie, el expresidente panista, Felipe Calderón Mojosa, presuntamente llegó a encabezar reuniones con integrantes del cártel de Sinaloa, reveló la periodista y escritora especialistas en temas del narco, Anabel Hernández García. De acuerdo a los testimonios de La Barbie que recabó a la periodista, Valdés Villarreal aseguró que él estuvo presente en reuniones que presidió el exmandatario panista. En entrevista a la El Blog del Narco.com, Hernández García se refirió a las declaraciones que realizó el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán Loera durante el juicio que enfrenta en una corte de Nueva York, y que mencionó el cártel de Sinaloa entregó presuntamente sobornos a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La periodista que ha sido amenazada de muerte narroque unos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón en 2002, el narcotraficante Valdés Villarreal le dio una carta de la desde la prisión en donde lo acusaba directamente de estar protegiendo al cártel de Sinaloa, pese a que el mismo expresidente michoacano había iniciado una supuesta guerra contra las drogas en México. Comenta que en el documento La Barbie expresaba que la guerra que iniciaron era para proteger al cártel de Sinaloa y combatir a los enemigos de El Chapo Guzmán. Es importante mencionar que Anabel Hernández ha denunciado en anteriores ocasiones que ha sido amenazada por funcionarios cercanos a Calderón Mojosa.